La manera que defendieron, dos líneas de cuatro atrás, y Duan y Borré, bueno Borré que tuvo un increíble primer tiempo presionando sin la pelota, ya estaba desgastado, pero después uno veía a Duan Zapata defendiendo por la banda derecha, teniendo la ventaja. Eso es una ofensa, para mí es una ofensa ver a Duan Zapata defendiendo por la banda derecha, como un volante de marcador, yo creo que cuando hablamos, por eso cuestioné cuando Borré decía memoria colectiva, ¿cuál memoria colectiva? Porque sabemos que en los noventas, sabemos cómo jugaba la selección, pero tenemos 20 años de jugando antifútbol, teniendo talento, con la excepción quizás del mundial del 2014. Pero hay que aceptar también que la tendencia es nuestra, no es jugar con la pelota, no es jugar con la posición, no es atacar. Entonces, ¿cuál memoria colectiva? Y para mí salió la memoria colectiva nefasta del fútbol colombiano, anoche. Esa inseguridad. Y cuando a veces, hablamos el lunes, ¿te acuerdas? Que a veces es imprudente ser demasiado prudente. Y para mí... Eso fue ayer. ¿O fue ayer? Bueno, ya, pasé dos días en Bogotá. Tengo las neuronas un poco mezcladas. Pero, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a hacer papel de víctima? Ospina tiene 111 partidos con la selección y se desconcentró cuando se supone que uno juega hasta que el árbitro pita. Eso es un error de un novato, no de alguien que tiene tanta experiencia como Ospina. Que, por cierto, igualaba... No, y encima, en el gol al último segundo, en el tiro de esquina del Brasil, ¿qué estaba haciendo Ospina? Estaba parado, esperando la pelota. Cuando se supone que el arquero debe cortar el ángulo en esa jugada. Entonces, ¿hasta cuándo? Las quejas son para después del partido. No en los 90 minutos. 8 minutos quejándose al árbitro. Cuando tú sientes que todo el mundo está en tu contra, la respuesta no es llorar. Es pelear por tu puesto. Mostrar algo. Entonces, estoy cansado de jugar el papel de víctima. Porque ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a hablar una semana, dos semanas del árbitro. Y no vamos a cuestionar tampoco la actitud de los jugadores. Y el error de rueda de salir a defender con 10 hombres atrás. Y van a seguir haciendo lo mismo. Los colombianos van a seguir llegando a la selección para jugar de esa manera. Porque preferimos concentrarnos un mes, dos meses en el árbitro en vez de exigir más. Bueno, yo no estoy de acuerdo con Mateo. Y no se trata de que él tenga la razón o yo la tenga. En fin, son puntos de vista, ¿cierto? El fútbol brinda la posibilidad y los puntos de vista se respetan. Se pueden compartir o no, pero hay que respetarlo. Porque es una visión del juego. Y cada quien tiene una. Cada quien, digamos, desde su análisis, desde su vivencia, desde su consideración, plantea un concepto. Y bueno, si se lo critican, si se lo cuestionan, le toca defenderlo si lo quiere defender. Yo estoy tranquilo, ¿sabes? Porque para mí Colombia hizo un excelente trabajo defensivo. Y en el fútbol es mucho más complejo defender que atacar. Parece mentira. Porque alguien dice, no, defiéndanse, échense atrás y pongan dos buses ahí atravesados. Pero muchas veces, como los partidos ante Brasil, que siempre se han jugado. Yo recuerdo varios partidos de este tipo. Es más, recuerdo, creo que uno de rueda también en Maracaná, por eliminatoria, que se lo ganaron en el último minuto también producto de un tiro de esquina. Pero yo creo que hubo una situación que cambió todo el decorado del partido y fue el gol de Díaz. Si un gol a los 10 minutos condiciona a cualquier equipo ante un elenco como Brasil. Porque yo creo que estábamos claros en que a Colombia no se le podría abrir de lo que sabemos a Brasil. Entregarle todos los espacios para que las tres flechas esas, Gabriel Jesús, Charlison y Neymar, hicieran de las suyas. Colombia tenía que tener una propuesta defensiva. Y para completar se encuentra con ese golazo, que también le da templanza al equipo en la parte posterior. Fíjate que Neymar fue, yo no anoté el minuto, pero fue en el complemento cuando consigue la única oportunidad de remate claro a puerta. O sea, hablo de posibilidad clara, evidente, contundente de gol, que fue la que pegó en el palo. De resto Brasil chocó contra la defensa colombiana. Y yo me fijo en otros espejos. Italia en 1982 sacó del camino a un Brasil, de los mejores Brasil que he visto en mi vida. ¿Y cómo lo sacó? Defendiéndose. Ahora, hablamos un poco de lo que ha ocurrido en varios partidos, inclusive al Junior. Que es que, ¿dónde quedó la propuesta ofensiva? A mí me parece que Brasil no dejó pensar a Colombia. Brasil anticipó a Colombia. No lo dejaba conectar tres pases continuos. En ese aspecto Brasil fue superior en la recuperación en el medio del campo. Colombia se echó atrás, cortó la línea de pase, pero no pudo rearmarse a la ofensiva. Y más allá de que lo que pasó con el árbitro haya cambiado el curso del partido, porque yo creo que sería mezquino con Colombia decir que eso no afectó. Y creo que Mateo no lo dijo, sino que hay personas que los estoy oyendo decir eso. Sí, sí lo afectó. El comportamiento, déjame terminar la idea, Mateo. El comportamiento del árbitro, ¿cierto? A la hora de tomar una decisión, esa duda, esa duda en cuanto a su desempeño, en cuanto a su decisión, generó una desconcentración que no debió ocurrir. Pero en el fútbol pasan cosas como esas. Porque es que la tónica de los jueces para curarse en salud, con esta norma de que la pelota, si le golpea, hay que pararla y entregarse al equipo que resulte afectado. Inclusive, Rocha acaba de pasar al grupo nuestro una jugada con Argentina, en la que Colombia salía, el balón toca, si mal no estoy, es a Roberto Tobar. El árbitro para la jugada y el balón había quedado en un colombiano, ¿cierto? Y se reanuda el juego entregándole la pelota a Colombia. Entonces, ese tipo de situaciones afectan a un equipo. Y yo creo que me siento tranquilo porque a Colombia, si bien le ganaron el compromiso, no lo pasaron por encima. Y el equipo demostró que tiene con qué. Lamentablemente, nuestros jugadores, cuando se enfrentan a equipos como Brasil, se crecen en determinado momento. Y cuando se enfrentan a equipos como Perú, respetando a los peruanos y a los ecuatorianos y a los demás, a los venezolanos, se les crece el enano y no reaccionan. Entonces, pues yo creo que acá no hay que sentirse ni deprimidos ni amargados. Se ha perdido un partido, pero creo que Colombia ha recuperado algo del talante del equipo organizado, que tiene un colectivo, así sea defensivo. Yo creo que Rueda planteó un equipo que no iba a ser defensivo, pero la circunstancia de juego lo llevó a eso. Inconscientemente, los jugadores, considero, muchas veces desobedecen órdenes del técnico. O el técnico le dice, vamos a manejar esto, vamos a manejar 4-4-2, o vamos a manejar con 3 en el frente. Y los jugadores, cuando consiguen una diferencia favorable, como en estos casos, ante el gran favorito como Brasil, con un golazo, como Luis Díaz dice, vamos a defendernos y vamos a ver qué nos permiten hacer en el contraataque. Lastimosamente, para Colombia no hubo opciones de contragolpes, porque el equipo en el medio del campo, Brasil, le tapó todas las líneas de pase. No pudo controlar el juego en la salida y, por lo tanto, no pudo generar más juego ofensivo. Bueno, yo quiero responder a varias cosas que dijo Rodolfo. Estamos de acuerdo, quizás, como siempre lo hemos dicho, en las cosas macro. Yo tampoco creo que hay que estar completamente por el piso. Hay cosas positivas que podemos sacar del partido. ¿Por qué crees tú, Rodolfo, que es más difícil defender que atacar? En estos casos como Brasil, yo dije, en estos partidos como Brasil es muy difícil defender porque son jugadores que tienen una gran condición, ¿cierto? Son jugadores con un muy buen pie, son jugadores que tienen un alto nivel competitivo. Pero, en términos general, ¿por qué es más difícil defender que atacar? No, no, yo me refería a este partido. A este partido. Este partido, con esta clase de rivales en particular, es más difícil atacarlo. De hecho, Colombia no pudo atacar a Brasil. Yo no creo que no haya querido, simplemente que no pudo. ¿Por qué? Porque Brasil le interceptó todas las intenciones. Nada más partiendo con que neutralizó a Matheus Uribe, salvo la jugada del gol. Yo el resto no había cuadrado. Luis Díaz tuvo una que otra aparición, especialmente en el complemento. Creo que, inclusive, después del gol del empate. Pero Brasil no se lo permitió, porque Brasil también tiene jugadores que tienen gran talante defensivo, que son jugadores en el medio del campo y en zona de zagueros y laterales, que son muy, pero muy inteligentes para el juego. Conocen el juego. Mira, hay, bueno, dos cosas. Hay, yo creo que, es que realmente lo que ha mostrado el fútbol en los últimos cinco años, es que realmente ya no podemos dividir el fútbol en la parte de defensa y en la parte de ataque. Las dos cosas se hablan. Se afectan. Entonces, ¿qué pasa cuando tú sales con dos líneas defensivas, como hizo Colombia en el segundo tiempo? Le das todo el espacio a los laterales de Brasil, que son jugadores muy talentosos. Incluso, esos jugadores podrían jugar como extremos en cualquier otra selección. Pero están jugando atrás. Le das todo el tiempo a ellos para pensar. En el minuto 70, una pelota que le dio a Cuadrado, y ni un jugador de Colombia llegó para hacerle un poquito de asociación. Cuadrado esperó, esperó tanto tiempo incluso, que perdió la paciencia y le golpeó a un jugador de Brasil y le dieron la tarjeta amarilla. Pero nadie vino a recibir la pelota. Entonces, una de las cosas que, el otro punto es que... Anteo, pero disculpa que... Espera, 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 bro. Otro punto muy importante. Estaba escuchando una entrevista con un entrenador de Europa, de talla, de los mejores equipos de Europa. Y él dijo, lo más importante, lo más importante para un equipo campeón es que cuando ellos meten un gol, no se sientan satisfechos. Ahora, si Colombia es el tipo de equipo que se va a sentir satisfecho con un gol y vamos a proteger el resultado, bueno, eso sirve quizás para estar en cuartos, estar en semifinales. Pero yo creo que Colombia aspira a ser más que eso. No, pero es que un partido se puede ganar por un gol a cero. Pero, obviamente, pero tratar de proteger el resultado, la razón que es tan difícil defender contra cualquier oponente, Rodolfo, contra, si comparas con la parte ofensiva del fútbol, es porque hay muchos variables que tú no puedes controlar cuando estás defendiendo. Y sobre todo si no tienes la pelota. Y si no tienes pelota. Entonces, el tema no es solo defender o atacar. Son los dos. Son las dos cosas. Si no tienes la opción, si no tienes la opción, si no tienes la opción en la parte ofensiva. Te puedes fortalecer solo defendiéndose sin la pelota. Claro, pero si no tienes la opción. Hay equipo que crece de esa manera. Exacto. Ahora, eh. Pero ahí es donde digo, Rodolfo. Espera un momento. Sí. Ahí es donde digo que los cambios de rueda no ayudaron ni siquiera en ese concepto de proteger el 1 a 0. Perdón. 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 Gracias.